En los próximos días el Ministerio de Educación entregará tres unidades educativas que fueron reconstruidas y repotenciadas. Dos de ellas están ubicadas en Cuenca y la otra en Azogues, obras que beneficiarán a miles de estudiantes de la Azuay y Cañar. El 28 de octubre próximo será inaugurada la unidad educativa Eugenio Espejo. El 3 de noviembre, en cambio, entregarán el repotenciado Manuel J. Calle, inversiones del Ministerio de Educación en Cuenca que superan los 20 millones de dólares. Hoy en la mañana tuvimos reunión con el equipo técnico ya, arquitectos e ingenieros, las obras avanzan de muy buena manera, estamos haciendo las adecuaciones de pupiches, laboratorios, todo lo que respecta a pantallas táctiles, escritorios, todo lo mobiliario está siendo transferido estos días. Adicionalmente el Ministerio de Educación ejecuta varias obras de infraestructura en planteles como el Réplica Benigno Malo, el Manuel Agaraycoa de Calderón, que según los cronogramas establecidos estarán listos en el año 2017. La construcción de unidades educativas de milenio en Quingeo, hay una obra que le denominan la Réplica Benigno Malo, que esa tiene un avance del 40% aproximadamente ya estos días. Tenemos también las obras como el Manuel Agaraycoa, que se está haciendo la parte nueva, y también tenemos la repotenciación de la parte antigua. Estas obras de infraestructura educativa serán equipadas con tecnología de punta, y tienen el objetivo de permitir que miles de estudiantes mejoren sus condiciones de aprendizaje y conocimientos. Aproximadamente tenemos un pronóstico de beneficiarios de 1.140 estudiantes en la de Eugenio Espejo en doble jornada, de igual manera la 16 de abril, y nuestro querido Manuel J. Calle es abate de una capacidad de más de 2.000 estudiantes que van a estar en las aulas. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.